No saben qué es hacer un video en casa, es hacer uno la del vestuario, la de los accesorios, la del maquillaje y la luminotécnica y la camarógrafa. Esta es la cuarta prueba, esperamos que quede muy bien. Este es mi set de grabación el día de hoy. Puse el pelón ahí, hasta estoy enchancada pegando. Y aquí es donde pongo la camarita, hay un velón que es el que me lo está sosteniendo y el libro de magia, que hagamos magia con este video. Los amo, ojalá les guste. Gracias por ver el video. La música es nuestra vida, es arte, es la mejor manera de expresar todo lo que sentimos. Con esta cuarentena hemos descubierto que puedes compartirlo desde casa, porque el arte no tiene fronteras, no tiene límites. Siéntete orgulloso de tus raíces y de tu cultura. Prepárate a ser escuchado, a compartir tu música con el mundo, porque esto no es un freno, es un nuevo comienzo. ¡Gracias!